Tenemos una pequeña canción que hemos hecho también en base al programa que si nos dejan nos gustaría recitar un poco. Vamos, yo creo que es un honor. Nos estoy dando el nombre de todos, creo. ¿No? Muchas gracias. ¿Vamos a ir? Pero vais a hacerlo sin instrumentos, a capela. Sí, sí, sí. Es un poema más que una canción. Pues adelante. Pues adelante. ¿Una, dos y tres? ¿O cómo contáis los túneles? Sí, una, dos y tres. Como empiezo yo, pues yo llevo el ritmo. Ah, perfecto. Entonces me inhibo. Lo llevamos. Caballeros, si estamos todos. Y estamos. ¿Cuál concursante? Cumplimos. A las mujeres. Amamos. Con nuestros contrincantes. Nos batimos. Antes que no nos conocíamos. No concursábamos. Ahora que nos conocemos. Concursamos. Concursemos, pues. Hasta ser eliminados. Porque la primera bomba. Vale, 200. Y la segunda. 400. Y la del gran bote. Ya ni te cuento. Puesto a que por el gran bote vamos. ¡Concursemos, hermanos! ¡Bienvenido a ver! Ha estado muerto, ¿eh?